Arroz con leche La viudita de un barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pidió un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, 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 cantaba la rana Cucó, 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 debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, 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 y se echó a llorar Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, 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 le pidió un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, 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 y se echó a llorar Cucó, 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 y se echó a llorar шие mirancada Porque vaca está aquel salado Tolón, 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 Tolón Se encerró, le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Con la boscas con el rabo Tolón, 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 Tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Con leche merecada, aunque vaca tan salada Tolón, 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 tolón Desde el cerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Con leche merecada, aunque vaca tan salada Tolón, 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 tolón Desde el cerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Con leche merecada, aunque vaca tan salada Tolón, 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 tolón Desde el cerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado sopita con arvejas Le duelen las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga, licuado de sandía Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la garganta, jarabe de frambuesa Contento despertó, mi burro se curó Timpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava las manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se destirones no llora ni hace así Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Te quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita está en la cocina Tampoco 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 Gracias.